Chori, ataca River por la derecha, coloca el centro de Azurda, ahí está, no puede día, sacó la pilota de camisa almada, insiste por la izquierda a Ocampa, le queda el centro de Azurda, la busca David, por el sueño David, ¡Gol! 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 ¡Terminad! ¡David! ¡David! ¡El rey David del fútbol! Lo hizo Treseguet a los 39 minutos del primer tiempo, como David el del tenis en la red, con una volea, pero de cabeza, señores, llegó para camisar en lo alto, que largo que es Treseguet, no termina nunca, parece que se choca contra el cielo, el centro desde la izquierda, la pelota elevada, ahí quedó mano a mano con un defensa, él saltó y ganó, no había participado, pero David es David, David es sinónimo de gol, llegó de cabeza, la pelota pegó en el ángulo del palo y el travesaño, le vino el rebote y otra vez de cabeza, Mancito, en la volea de la red, la tocó abajo, para ponerse en ventaja a River, le digo una cosa, partido difícil, partido de ver lo bueno, de River complicado, no le encontraba la mano ni por afuera, ni por adentro, Capogroso estaba tranquilo, pero llegó David, David Treseguet para meter la cabeza y poner el primer gol del partido, River uno, Deportivo Merlo, cero, Treseguet lo hizo a los 39 minutos del primer tiempo. La tiene Capogroso, en la cancha de Vélez gana River uno a cero, no puede demostrar River que tiene más que los demás en este campeonato, toca Treseguet, va la pelota para el Chery, el Chery que la manda para acá, Benagui, por arriba, Gol, 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 del River, el goleador, amor, amor puro por la camiseta, por fin apareció el Chery Dominguez, por fin desaparecieron los cables pelados del Chery Dominguez para meter una pelota exquisita para la corrida de ese notable goleador que tiene River el Torito, Cabenagui, apodo que me pertenece, el goleador amor, apodo que también me pertenece, goleador de jerarquía que también es mío, cantando la resina, la tiró por arriba Cabenagui, soberbio gol, tremenda definición, a los 27 minutos el cabe-gol, el goleador amor, River 2 Deportivo Marlo Cero. ¡Gol! 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 El River El Camegol El Camegol Kemenagui Kemenagui lo hizo A los 46 minutos del segundo tiempo River se veía venir y va a venir el tercero Había olor a tercero No me podía fallar Camegol Leo Poncio robó una pelota magnífica A la mitad de la cancha Luchándola como en el 0-0 Llegó casi hasta el borde del área ¿Dónde me pongo? Dijo Kemenagui El Camegol, acá a la izquierda, acá estoy Se la dio y cuando enfrentó el arquero Lo reventó para decretar el tercer gol Hicieron caso, sabía Verecía el tercer gol River Después del segundo lo merecía el tercero Pero se demoró un poquito River estaba otra vez El gran equipo de River El goleador de River con dos delanteros Miren, magnífico Son Trezegueti Kemenagui River 3 Deportivo Merlo 0 Señores, aquí está el líder Terminó el partido ¡Ganorrigue! ¡Ganorrigue!